bueno amigos hoy vamos a abrir nuestro paquete que nos acaba de llegar este la verdad no nos acaba de llegar tiene ya como dos días pero por una cosa u otra tenía mucho trabajo y ustedes saben que estoy trabajando está muy fuerte todo lo que son los bolis entonces este ya les debía este vídeo ya les había explicado que había comprado pero bueno vamos a verlo entramos en esta ocasión una máquina para hacer palomitas pero sin aceite vamos a ver qué tal sale recuerden que les había dicho que quería estar comprando cosas y lo voy a estar subiendo a este canal de blogs este canal pues no es básicamente nada más de una sola cosa aquí les muestro muchas cosas recuerden que también tengo el canal grande para los que me conocen por este canal porque sé que tengo mucho seguidor nuevo por los pájaros en este canal hablamos de todo un poco así es que bueno esta máquina te voy a ser sincero estaba yo más o menos eran como las 3 de la mañana no podía dormir y me metí a ver este algunos vídeos estoy viendo unas máquinas para hacer palomitas y que me meto al mercado libre y estaba en 700 u 800 pesos este y ésta me costó 351 pesos que vienen siendo pues más o menos 20 dólares entonces este pues me gustó que la voy a probar es una máquina para hacer palomitas no necesita aceite y para esos momentos en que luego de repente queremos una botana o algo mi mamá más que nada ahorita que no puede estar comiendo muchas cosas que tengan aceite que tengan demasiada sal de repente compran ya las palomitas y te las venden con mucha sal entonces aquí lo vamos a poder hacer y pues en ese caso no le pondríamos sal en todo caso un poquito de salsa valentina que ya contiene sal y le daría ese sabor que le hace falta entonces pues vamos a sacarla básicamente es una caja compacta no es una caja muy grande que tiene me imagino este pues iba a decir todo lo que necesita pues obviamente no pero me imagino que viene desarmada por obviamente también pues la opción de de sacarla y ya armarla acá me gustó algo bien importante que yo todo lo de la cocina a mí me gusta rojo y pues tocó que fuera rojo aquí la tenemos viene dos partes primero que nada vamos a buscar la forma de de limpiarla en este caso este yo tengo un trapo de cocina que siempre lavamos con cloro le voy a lo acabo de lavar ahorita con eso la voy a limpiar este nada de esto se desprende ni se destraba este esta pieza es la pieza que va en la parte de arriba porque las palomitas empiezan a brotar y las empieza a aventar aquí tiene un apagador y les digo está muy bonita porque es este roja y creí que decía una marca conocida que ya saben de catálogo aquí pero no miren esta es la marca y les digo si ponen máquina para hacer palomitas en mercado libre sin aceite obviamente le salen varias busquen todas las opciones esta la recomiendan mucho y aparte les digo no me costó ni 400 pesos que eso es algo súper súper importante que ahí me ahorré algo aquí la tapita este viene la tapita de aquí que es también es incluso una cuchara y es la la que va aquí o que no miento no es una tapa es la cuchara para poder echar las palomitas voy a limpiarla y regreso rápido para poder probarla y aquí tenemos este trapito de cocina no lo utilizamos para limpiar la mesa simplemente lo utilizamos para limpiar un sartén que pueda tener algo de polvo o alguna cosa y está lavado piéntalo mira piéntalo está húmedo lo vamos a pasar de esta manera para poder retirar algo de polvo que pueda tener porque esto no lo podemos lavar así como pues como tal verdad como ustedes saben yo ya tengo varias máquinas eléctricas este y definitivamente pues sigo encantado con todo esto también vamos a limpiar la cuchara ahorita vamos a ver la forma de conectarla tiene el cordón cordón como si fuera abuelito verdad tiene la el cable muy muy corto este aunque creo que se alcanza hasta allá voy a conectarla para poder probarla bueno pues entonces ya tenemos por acá esto lo máximo que puedo jalar la maquinita así es que lo que voy a hacer es mover la cámara voy a poner un recipiente que es el que va a recibir las palomitas y tenemos por acá el maíz este es maíz palomero vamos a ocupar una medida porque supuestamente el instructivo que no leí este ya saben que yo no leo ni madres de lo que trae así es que dice que le vamos a colocar así ok está hace un poquito de ruido ustedes van a tener que escuchar un poco este ruido voy a ver qué tanto es pues si es algo yo creo que voy a hablar muy poco pero ustedes van a ver la función vamos a ver cómo funciona ya empieza a oler ya tronaron las primeras ya huele rico 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 vamos a ir chicos vamos a colocar vamos a ver abuela bien vamos a ver 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 Yo ya lo voy a apagar Ya lo apagué porque Siento que ya se estaban pasando Vamos a Retirar aquí la tapa, perdón, pero Ay, está calentísimo esa madre Tengan cuidado La voy a sacar Miren, ya se andaba queriendo pasar Yo creo que cuando veamos que se llena Tenemos que vaciarlo Como ven, si hacemos otra prueba Bueno, pues vamos a ponerlo Para volver a hacer la otra prueba Y la vamos a hacer ahora, como les digo Entonces vamos a encender Hay que escuchar el tronido Ok, si oyen Sigue tronando Eso quiere decir que todavía hay maíz Ya dejó de tronar Más seguido ya voy a apagar Si se dan cuenta Había dejado de tronar un poquito más Seguido, así es que bueno Ay, ahorita no más puedo sacar aquí Porque ya no me caben Voy a traer otro traste Así es que vamos a Vaciarlo Esto con la finalidad de que no salgan tan quemadas Vean como no Quedan más granos en el microondas Que aquí Vean, están completamente hechas Entonces esta maquinita Esto está calentísimo Tengan mucho cuidado Más que nada Porque como no lleva aceite Mucha gente Pienso yo Que va a preferir hacerlo Con sus hijos Este O sobrinos Entonces Realmente Si funciona Está excelentísimo Y yo te recomiendo Esta es una pinturita Que tiene ahí El traste No van a creer que es una Moscota o algo Este Yo te recomiendo Que lo hagas así Pero tengas mucho cuidado Con este plástico Así es que todo me gustó Esta es su cuchara Esta es la maquinita Está muy compacta Muy práctica Muy manualita Dijera mi mamá Dice mi mamá Así es que bueno En cierto aspecto Me encantó Súper fácil de usar La recomiendo 100% Yo soy Juli Tapia Nos vemos en un próximo video más A ver que más podemos comprar por ahí